Claro, claro, gran parte del desarrollo inmobiliario que se está viendo en la encarnación ahora es parte del capital argentino, la mayor parte del capital argentino y uruguayo. Es un mercado muy atractivo para los argentinos debido a que, debido a la presión fiscal que hay hoy en día en Argentina, hace que de repente Paraguay sea un mercado atractivo, por la seguridad jurídica también que se ofrece, entonces hace que invertir en ladrillos sea atractivo, ya que también hay una rentabilidad muy interesante, comparable incluso a Punta del Este o otros lugares que dan muy buena rentabilidad. ¿Y este consumidor argentino por qué opta? ¿Opta por comprar viviendas, opta por comprar departamentos? ¿A qué apunta sus inversiones cuando las hace en encarnación? Y más en departamentos, hoy día se está invirtiendo mucho en departamentos, al menos lo que nosotros notamos que la Argentina invierte más en departamentos, y de vuelta para alquilar. La encarnación hoy es considerada la ciudad del verano en Paraguay, y a partir de noviembre ya se entra en temporada, entonces los alquileres se disparan en esas épocas, entonces hace que sea considerable la rentabilidad de las personas que invierten en ladrillos, en encarnación. Entonces vemos que el consumidor argentino lo que hace es compra y alquila, no es que venga aquí a establecerse. Y muy poco, si bien hay algunos, hay muchos argentinos que están viniendo de repente a establecerse en la encarnación, no son demasiados, o sea, sí hay mucha inversión extranjera, pero también hay un considerable número de uruguayos que también vienen a invertir acá en la ciudad. Por último, tú nos contabas de un gran proyecto inmobiliario que están teniendo, ¿puedes contarnos un poco cómo ve la participación argentina? ¿Es más de clientes? Sí, justamente la torre que estamos lanzando es con inversión 100% argentina, de gente de Buenos Aires con quien estamos trabajando y ya en breve estaremos lanzando seguramente. En el corto plazo, en el mediano plazo para viviendas, para que adelantanos un poco. Y serían departamentos enfocados para alquiler de temporada, ¿verdad? Pero sí serían de un nivel medio alto, ¿verdad? No tan bajo, que es lo que manifestaron los inversores, que es lo que buscan. Y como te dije, ya en un corto plazo estaremos haciendo el lanzamiento. ¿Tenemos alguna cifra que nos pueda respaldar en el tema de rentabilidad? ¿Cómo es la rentabilidad en Paraguay versus la Argentina? ¿Alguna idea? No, no, disculpame, no tengo esa pregunta. ¿Tenemos alguna cifra en rentabilidad? Por ejemplo, si yo invierto, no sé, ¿me es un 10% más rentable? Claro, hoy tenés, invirtiendo en ladrillo acá, vos tenés una rentabilidad de a veces hasta 27, 30% al año, ¿verdad? Haciendo, vos comparando con el mercado de renta fija, que hoy en dólares está pagando a reventar 5%, es muy atractivo. Un CDA hoy en Paraguay, en dólares está pagando 5 a 6%. Y en ladrillo vos podés sacar una rentabilidad de hasta 27.